Sacó una bolsa de nylon, bien repleta de perico Y puso sobre la mesa, pariolíneas de polvito Y los que andaban con él, como les sorbían bonito A mí me dicen el coco, que nombre tan apropiado Desde que yo era un espincle, de polvo me ha tarragado Me perdonan mi franqueza, así como yo me he criado Pa' que se asustan millones, el miedo no es para tanto Parece que ven al diablo, cuando ven el polvo blanco Y eso que no han visto nada, si no se mueren de espanto La gente que anda conmigo, es pura gente exclusiva Son cocodrilos robados, con diploma de suicida Antes de ser prisioneros, prefieren perder la vida Dele un saludo a mi gente de San Joseba, Víctor y de Chihuahua Y no se me agüite, guantemos, ahí nos estamos mirando en la pinta, compa Y no se me agüite, compa, porque échele agua al bule que nos está secando la garganta Yo no sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras Pues yo me criento en la hierba, pistolas y metralletas Por eso es que mal les vale, que conmigo no se metan Algunos en el gobierno, se miran con malos modos Para otros soy la gallina, que pone los huevos de oro El que me falla lo pierdo, y se le acaba el tesoro El poco ya se despide, se va feliz de la vida Si a alguno le caigo mordo, no más que se abra y que diga Porque el que no haría la fiera, va a aguantarle la mordida Que no hay todo, va a aguantarle la mordida Yo no hay todo, va a aguantarle la mordida CC por Antarctica Films Argentina